La lluvia, llora cada vez más fuerte, gota por gota, como si supiera que el dolor más fuerte se acompaña de relámpagos, relámpagos que cortan con el trueno, como si entendiera que el color zafiro de los ojos es una tinta manchada, fugaz, como el pulpo que escapa, como la espada del viento. Soy Alejandro y me gusta la poesía.